Hoy traigo flores pa' un funeral Porque lo nuestro llegó a su final ¿Cómo carajo te voy a culpar? Si lo que me hiciste yo te lo hice igual Los cachos Todo el mundo los pone cuando está borracho Los cachos Pero ya no... Tú por aquí Yo por allá Hoy tú te vas con otro Y otra vendrá Tú por aquí Yo por allá Dos corazones rotos Tú por aquí Yo por allá Y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí Yo por allá Y nos dejamos de pendeja Tú por aquí Yo por allá Y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí Yo por allá Vamos a dejarnos ya de pendejas Tú por aquí, yo por allá Dos corazones rotos Tú por aquí, yo por allá Y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí, yo por allá Y nos dejamos de pendejas Tú por aquí, yo por allá Y así llevamos la fiesta en paz Tú por aquí ¡Gracias!